El prefecto de la región Ancash informó que en su última visita a la superfectura de la provincia de Santa ha encontrado más de mil expedientes de garantías personales que no fueron resueltos por el cesado superfecto de esta provincia. En el caso de Chipote nos hemos encontrado con una ingrata noticia donde la superfectura tiene más de mil expedientes de garantías solicitadas y que no se han agilizado debidamente en su debida oportunidad. En tal sentido hemos ido con algunos superfectos de la zona sierra para apoyar en la tramitación de las garantías, por un lado, y lo otro es que ordenemos un poco la casa. Alex Cordero Cuisano informó también que en los próximos días acudirán a despachar en la superfectura de la provincia de Guaylas, quien también fue cesado en su cargo. Y ahora existen tres propuestas para ambas provincias, para que la Oficina de Gobierno Interior del Ministerio designe a las nuevas autoridades políticas. Caras nuevamente para ver el ordenamiento de la superfectura provincial de Guaylas y con la propuesta de que ya se han elevado tres propuestas por cada provincia para que se designe al titular. Esta mañana acabamos de conversar con el director general de Gobierno Interior, nos ha manifestado que en dos semanas debemos tener a los superfectos designados tanto en la provincia de Santa como en la provincia de Guaylas. Agregó además que en lo que va del presente año se han presentado siete renuncias de superfectos distritales con la finalidad de que participarán en las próximas elecciones regionales y municipales. Probablemente vaya a haber más cambios por el tema de renuncias, porque algunos superfectos se van como candidatos, esos están en su derecho, yo los felicito en parte, porque desean formar parte también de seguramente ser el regidor, alcalde, consejeros. Y en este caso lo que nos va a convocar es aceptar su renuncia y designar a otra persona en su reemplazo. Eso es lo que vamos a hacer. Hasta hoy tenemos siete personas que han renunciado al cargo, han puesto su cargo a disposición y vamos a ir trabajando en su designación las próximas semanas.